¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos aquí! ¡No tú puedes! ¡Dale! 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 ¡Pero dale! ¡Mierda! ¡No voy con Dios! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muy bien! ¡Así sigue muchachos! ¡Sigue así! ¡Sigue así muchacho! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Malita sea! ¡Seré el héroe que todos esperan! ¡Lo estás haciendo muy bien muchacho! ¡Sigue así! ¡Oh! Sí, 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 sí. La verdad que está muy peola. ¿Qué encontraste? No, no, nada. Yo sé que encontraste algo. Cosas del héroe, vaya. ¡Ay! ¡Se murió! ¡Oye! ¿La de ayudarte la sabes o cómo? Bueno, ya estaba explorando un poquito.